Son alrededor de 40 alumnos que están en una escuela técnica, especialidad agropecuaria, de quinto año, sexto año y séptimo año, o sea que ya están finalizando sus estudios. Y bueno, querían venir a conocer nuestra universidad, ver qué posibilidades hay, sobre todo ver qué es posible estudiar y qué posibilidades hay para los que tienen situaciones económicas un poco más delicadas. Así que en eso va a consistir este recorrido, vamos a hacer un pequeño recorrido primero para que conozcan lo más importante de la universidad, pero después un taller de reflexión donde podamos escucharlos y brindarles la información que necesitan, sobre todo haciendo hincapié en los servicios que tenemos en nuestra universidad, por eso estamos acá esperando para comenzar en la biblioteca, el comedor y el área de becas como cosa fuerte, porque bueno, hoy está la situación del tiempo un poco complicada, así que vamos a estar mucho en un aula, charlando con ellos, escuchándolos y brindándoles toda la información. A través de la experiencia que tienen ustedes en este tipo de visitas, ¿cuáles son los puntos, los requisitos más comunes que ven, que detectan en el interés de los chicos? Muchas veces los chicos que no están cercanos a la Universidad Nacional de Río Cuarto, los que están alejados o los que están en escuelas de campo o escuelas públicas, consideran la universidad como una posibilidad muy difícil, muy alejada o como que estudiar es casi casi imposible. Y lo que generalmente escuchamos al finalizar, tanto sea las visitas como los talleres, como los viajes que nosotros hacemos a la región, llevando la propuesta educativa de la UNI, es que hay posibilidades. Lo más importante que tiene que tener cada uno son esas ganas, que tratamos de que sea algo muy estimulante para alimentar esas ganas. Y después, en cuanto a la posibilidad de hacerlo, se van con esa sensación de que, bueno, ¿por qué no? No es tan difícil. Inclusive algunos están considerando varias opciones y toman la decisión a partir de la información y a partir del contacto con la universidad.